Este martes 19 de julio el bloque parlamentario del Estado Lara por la Asamblea Nacional Electa en 2015 se acercó al Ministerio Público para exigir una investigación sobre la posible instalación de una pista de karting dentro del Parque Zoológico y Botánico Bararida. Nosotros estamos solicitando que el Ministerio Público solicite documentación suficiente tanto a la Gobernación del Estado como a los ministerios correspondientes sobre las actividades que se están realizando. Y, por supuesto, vamos a solicitar oportunamente la testificación de muchas personas que tienen conocimiento de que aquí en el Parque Zoológico Bararida se estaba instalando una pista de karting. Y, por supuesto, que eso está corroborado con los videos que el propio Gobernador del Estado realizó en el mes de mayo. El diputado Guillermo Palacios señaló que se ha solicitado un antejuicio de mérito contra el Gobernador del Estado Lara Adolfo Pereira. Lo que estamos solicitando es que aquí se abra un antejuicio de mérito contra el Gobernador del Estado porque no es posible que una zona de carácter especial como es el Parque Zoológico Bararida pueda ser utilizado para actividades de esta naturaleza que se pueden considerar como construcciones antrópicas y que, por supuesto, son incompatibles con lo relacionado a la diversidad biológica que hay allí en el Parque Zoológico Bararida. La decisión que tomó el Ministerio de Ecosocialismo y Agua nos da la razón en el sentido de que sí es verdad que allí se estaban realizando trabajos y que fue ellos quienes por presión de la opinión pública, por presión de la sociedad larense tuvieron que paralizar esos trabajos. Por último, asegura que continuarán ejerciendo presión a nivel jurídico y también junto a la ciudadanía en las calles. Quien reporta, Luis Miguel Rodríguez en la cámara de Luis Daniel Cambero, El Impulso.